Ciro libre para Liverpool, ahí lo hace Fabricio Díaz, viene en el centro del área, cabezazo, gol, gol, García, gol, de Liverpool, Emiliano García, los 31 minutos de este primer tiempo, vino el centro de Fabricio Díaz al punto penal, golpe de Parieta al zurdo, abajo con pique, nada pudo hacer Ramiro Bentancur, abre la cuenta, el negro de la cuchilla, Liverpool 1, Cerro Largo 0, Emiliano García, los 31. Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo. Bueno, divino el centro del Tofi, Figueredo desde la derecha, entró como una tromba, Emiliano García que cabezó, cabezó como hay que cabecear, de abajo, al pique, al piso, imposible para el arquero Bentancur, gana lindo de la cuchilla, no lo merecía pero se puso 1-0. Aquí viene Ramírez, gol, 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 de Liverpool, el colo Juan Ignacio Ramírez, un golazo bárbaro de Alegria Azul, a los 20 minutos, prácticamente de este segundo tiempo, Liverpool 2, Cerro Largo 0, está ganando el Negri Azul. Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo. La importancia de tener un goleador de estas características, el equipo Negri Azul lo tiene, se llama Juan Ignacio Ramírez, por algo de jugador de selección, encuentra la tranquilidad, el conjunto del Chelo Méndez, se pone 2-0 en su casa y ahora se pone el manto de tranquilidad. Se viene a Liverpool, ahí viene por el tercero, ahí está Medina, pasó el golero, está, gol, 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 de Liverpool. Liverpool, cayó el tercero a los 36 minutos del segundo tiempo, apareció Alan Medina, un envío largo, la dejó picar la defensa de Cerro Largo, los madrugó a todos, se fue de cara a Bentancur con un amague, lo pasó y la mandó a guardar Liverpool 3. Cerro Largo 0, un golazo de Alan Medina. Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo. Más rápido que todos Alan Medina, cuando ya estaba rifado Cerro Largo, aprovechó la contra, se sacó de encima a Bentancur, vacunó y puso el 3-0, totalmente injustificado este resultado, pero el fútbol hay que aprovechar las chances, las aprovechó Liverpool que ahora gana y se lleva los 3 puntos en su casa.